La familia vino aquí anoche y se nos tiró, tiró varios tiros ahí. Sí, anoche, como a las 10 por ahí o a las 11 de la noche. ¿Me dijeron que le vea alguna persona? No, no. No podemos identificar quién era. Ellos salieron viviendo. ¿Y ustedes tienen trigo? Aquí nosotros no queremos problemas con ellos, pero que tampoco vamos a dejar que nos maten aquí. Sí, no es motivo por, quizás por la muerte de su hijo, que tampoco nosotros tengamos que ver nada con eso. Imagínate, uno no tiene la culpa de lo que haya cometido el hermano de nosotros. No pueden venir aquí a amenazarnos, donde hay niños, donde hay familia, donde hay padres. Y estamos en una situación de donde queremos, incluso tuve en la policía tratando siempre, he tratado de ir para que a ver que ha pasado con mi hermano, se han sabido de él, porque ellos dicen que nosotros lo tenemos escondido, nosotros no tenemos a nuestro hermano escondido.